Sobre la muerte del paciente del Hospital de Salud Mental Carlos Ibarra, hasta el momento no se han dado a conocer una respuesta por parte de las autoridades, así lo informa la propia titular de este hospital, María Venegas. En cuanto a lo de la Fiscalía, no tengo yo ningún conocimiento, no sé, todavía no nos da ningún resultado final de esto. De en cuanto a nuestro paciente, bueno, pues sí sabemos que sí, él falleció de una manera violenta, pero hasta ahí nada más, sí. No tenemos, no hay personas detenidas, sí, las investigaciones yo supongo que siguen, a todo lo que nos están pidiendo de la Fiscalía, todos los datos, nosotros estamos colaborando completamente con ellos. Tenemos uno, aún no podemos hacer nada, por esto es una orden, una indicación judicial, entonces nosotros tenemos que apoyar de alguna manera con esta situación. Estamos viendo la posibilidad también de que se vaya, de que encuentren un lugar a donde se vaya. Ya hay una persona que ya no está, eran dos. Bueno, sabemos que esto, por ejemplo, es una preocupación muy grande del Secretario de Salud, inclusive hay indicación acerca de él, de que tomamos, que hagamos una reestructura de lo que es, sobre todo, por ejemplo, el área de vigilancia. Entonces, es lo que estamos haciendo, empezando por esto, ¿no? Empezando por la vigilancia, teniendo los suficientes en lugares estratégicos también, para que puedan estar vigilando a todos los usuarios. Gracias.